El Santo Oral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. El Santo que fue criticado y atacado por ser bondadoso. Hoy es 14 de octubre y recordaremos a San Calisto. Calisto es un nombre que en griego quiere decir muy hermoso. Este papa es famoso por las catatumbas de San Calisto en Roma, donde se encontraban sepulcros como el de Santa Cecilia y algunos mártires de los primeros siglos. Dicen que era un esclavo que un tiempo estuvo encadenado a trabajos forzados en las minas. Recobrada la libertad, se dedicó a estudiar la religión de Cristo y a enseñar a sus vecinos. El papa Sanseferino lo nombró como De Confianzat y le encomendó la dirección de las catatumbas donde sepultaban a los cristianos. Al morir Sanseferino, el pueblo de Roma eligió como sumo pontífice Calisto el mejor preparado para ello, pero se lo puso terriblemente un tal Hipólito, aduciendo como razones para pedir que lo destituyeran del pontificado. El que San Calisto afirmaba que si un pecador hacía penitencia y dejaba sus maldades, se podía volver a admitir entre los fieles católicos. Nuestro santo ayunaba días y semanas y hasta cuarenta días seguidos. Cuando los perseguidores lo llevaron preso por proclamar su fe en Jesucristo, lo echaron a un oscuro calabozo, esperando que se desesperara por hambre. Pero después de unos días lo encontraron muy tranquilo. Le preguntaron cómo lograba mantenerse sereno, sin comer ni beber. Acostumbré mi cuerpo a pasar días y semanas sin comer ni beber. Esto por amor a mi amigo Jesús. El jefe pagano de Roma ordenó que lo echaran a un pozo profundo y que lo cubrieran en la boca del pozo con tierra y escombros. Todavía en Roma se señalan a los turistas el pozo de San Calisto, desde donde su alma voló al cielo para recibir el premio prometido por Cristo, a lo que proclaman su nombre en la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!